Tú... nos dejas de entrar. Y ahora... tendrás que dejar que nos quedemos aquí. No tiene sentido. Cerré el portal. ¿Y si nunca se fue? ¿Y si está atrapado aquí con nosotros? Buscaría unirse con alguien de nuevo. Un nuevo anfitrión. Está construyendo algo. Sin importar lo que pase. Debemos detenerlo. Juntos. Y ya es tiempo. Y vamos a acabarte. Vamos a acabar con tus amigos. Y luego... vamos a acabar... con todos. Nuestros niños están en peligro. Tenemos que terminar esto. Puedo pelear. Mejor que cualquiera. Pero tienes que estar segura. ¿Qué es esto? Necesito que confíes en mí. Santa Madre de Dios. Santa Madre de Dios. No, no. ¿Qué es eso? No, no. No, no. No, no. Maybe not. No, no. 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 Escuchan. Capito, tenemos un código rojo. ¡Suscríbete al canal!